A partir del día de hoy, los establecimientos de hostelería de nuestra ciudad ya pueden solicitar la ampliación de la ocupación de superficie de sus terrazas. Se trata de una medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Elche y que va encaminada a compensar la pérdida de aforo que suponen las restricciones por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Recordar que a partir de que nuestro municipio entre en la fase 1 del plan de desescalada, las terrazas podrán ocupar un 50% de la superficie que tenían actualmente. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un procedimiento ágil de manera que puedan solicitar la ampliación de las terrazas siempre y cuando existan posibilidades de ello. Es decir, siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad y siempre y cuando se puedan adoptar las medidas establecidas por el gobierno. Gracias. Gracias.